En mi mano tengo una plaqueta, porque aquí donde me ve yo soy un actor de simple Tengo algo que se quiere escapar, que no quiere conmigo estar Wow, 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 wow Este Impro Challenge va a empezar David y Felipe van a improvisar Les voy a pasar objetos y tendrán que definirlos Yop, 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 yop Y empieza en 3, 3, 2, 2, 1 Voy a llegar con esto a la meta En mi mano tengo una plaqueta Porque aquí donde me ve yo soy un actor de simple Hay algo que Vito me dijo le roto Creo que es un casco para una moto O de pronto para una bicicleta te protege la cabeza Te la protege completa Creo que tengo un jabón Es tan grasoso como un jamón Esto aquí que tú lo ves Creo que es una piedra pomés Siento algo que es de lo más fino Creo que es un plastilino No sé qué es, Didia Homero Tau Creo que es Play Tau Esto sirve para guardar pintura En este momento me siento como caricatura Puedo adivinar que es de marca pintuco Venga aquí, gante conmigo, farrujo Tengo algo que se quiere escapar Que no quiere conmigo estar Me enterró todas sus carritas Es abrir la gatita En este momento tengo algo en mi mano Y esto que digo no es en vano Esto me recarga y es una pila En otro país le llaman batería Tengo algo que son gafas Y esta rima no falla Creo que parezco Héctor Lavoe Vamos todos, let's go Esto te sirve para dar la hora Lo puede usar tal vez una señora Porque si yo le atino Esto es para un pulso fino Hablando de gatos necesitan afilar Algo donde las uñas rascar Creo que este algo lo tengo en mi mano Que asco siento aunque no sea en vano Chicos tienen la última oportunidad Una rima para a todos de este día Y si, si, si Felipe va En este momento yo me despido Y algo a ustedes Yo les pido Voten por mi en este reto Pude hacer todo con todo el alfabeto Todo el alfabeto lo intenta Felipe Pero me lo manjo como Arequipe Yo quiero que voten por David Por favor marquen fin David ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.